La chivas del llano, meten las narices en todo. Un descuido de la mamá ocasionó el accidente casero de su hijo de tres años en Bocas del Pauto. El niño se quemó con leche hirviendo y falleció luego de ser trasladado al hospital de Yopal. La demora de la EPS para autorizar el traslado vía aérea del menor fue una de las causas para que no fuera atendido oportunamente, pues sus padres tuvieron que buscar por sus propios modos una avioneta privada que lo transportó hasta Yopal. Ese niño presentaba quemaduras de aproximadamente el 35% de la superficie corporal, que es una extensión siempre grande, de profundidad de segundo grado y pues en malas condiciones. Se empieza el manejo inicial en el servicio de urgencia, los médicos generales le atienden, se inicia la reposición de los líquidos, el manejo del dolor porque estas heridas duelen muchísimo, se maneja el antibiótico y posteriormente se le piden valoración a los especialistas como es cirugía plástica y pediatría. La gerente del hospital pidió a los padres de familia no descuidar a sus hijos para evitar accidentes en la casa. Por ejemplo, los niños no pueden estar en la cocina, en ningún momento. En la cocina se puede prender fuego, en la cocina hay líquidos calientes y en cualquier momento se tropiezan. Ellos tienden a coger cosas que están a alturas superiores a ellos y ahí están los accidentes. La suspensión de energía que había programado ENERCA para este viernes con el fin de repotenciar varios circuitos quedó suspendida para el sábado entre las 5 y las 10 de la mañana. Bueno, realmente la suspensión que se había programado para el día viernes no es específicamente trabajos de mantenimiento, son unos trabajos de reconfiguración para la puesta en operación de los circuitos y de las nuevas celdas de la subestación Yopal. Ya no se va a realizar el día viernes, se tiene programado para el día sábado de las 5 a las 10 de la mañana. Se van a intervenir los circuitos 1 y los circuitos 4 a 13, 2 kilovoltios de la ciudad de Yopal. Esto afecta el sector centro de la ciudad, el sector comercial y pues en esta etapa que viene es ya la puesta en servicio de los circuitos que están funcionando, trasladarlos a los nuevos equipos para que funcionen de los nuevos equipos, de los nuevos transformadores que hemos instalado. Las lluvias de ayer mantienen incomunicadas el norte de Casanare con Arauca porque no hay paso por el río Ariporo. La creciente del río tiene preocupada a la comunidad. Quiero denunciar la grave situación que tenemos en el Casanare, especialmente en el norte de Casanare con la problemática del río Ariporo. Como lo vemos está completamente crecido, no hay paso vehicular hacia ningún lado y pues le pedimos a Indias que por favor solucione esta problemática que está quejando al norte del departamento de Casanare. El presidente del Consejo Nacional Electoral fue sancionado con dos salarios mínimos por sacar del censo a varios ciudadanos de Casanare que no pudieron votar en octubre pasado. De acuerdo con el Consejo de Estado, Emiliano Rivera no acató un fallo de tutela que obligaba a revocar una resolución que anulaba las inscripciones de las cédulas de los tutelantes, quienes finalmente no pudieron votar en las elecciones del 25 de octubre del año pasado. El Consejo Nacional Electoral, en contiendas anteriores, había pasado por alto la inscripción de cédulas irregularmente y en esta ocasión personas que sí demostraban que residían en Casanare fueron tratadas como trashumantes. Y hasta aquí la Chivas de hoy. Vea la ampliación de las noticias en achivasdellano.com porque meten las narices en todo. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.